¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a otro video más. Mi nombre es Mele. Soy MK Eye of Tiger, señores gente. Octavo día de transmisión de la Liga Gears Launch. Hoy es el último día de eliminatorias de grupo, el último grupo de la Liga. Tenemos a cuatro equipos donde dos buscan entrar ya a la fiesta grande. Uno de ellos es Hombres Elegantes, que pasó muy bien la temporada pasada. Llegó a cuartos de final y por eso es cabeza de grupo en este día y se va a enfrentar a los chicos de DHF. DHF es un equipo nuevo. Vamos a ver qué tal les va. El mapa es reclamado. Ojalá que les vaya bien y que saquen un muy buen resultado, gente. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que traen estos chavos. Y pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy no está Di Carrera, pues porque quién sabe dónde diablos han de Dica. Este, así es que bueno, vamos a buscar gente, otro caster para la Liga porque Dica, quién sabe qué show. No, nada más no queda bien Dica. Este, en fin, ya tengo por ahí alguno pensado. Vamos a ver si nos, si quiere y pues vamos a echarle ganas aquí. Este, porque si no, 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 no llega, no me avisa, no sé qué show. Entonces por eso Dica no está aquí. Así es que quién sabe qué diablos ande haciendo. Yo lo veo que está ahí conectado y está en una party y pues bueno, a lo mejor se le olvida. Y Dica es así. De repente ahorita va a llegar y va a decir, ay, se me olvidó, me dormí o una madre así, ¿no? Entonces, este, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el, este, el enfrentamiento del día de hoy. El enfrentamiento del día de hoy yo lo veo muy, muy complicado para los chicos de DHF porque ellos son nuevos en la liga. Entonces seguramente les va a tocar bailar con la más fea. Así es que vamos a ver y vamos a iniciar con este chico de nombre, este, eh, Daimons. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Daimons. Trae una Lancer muy, muy bonita, uno de los diseños más bonitos que tiene la Lancer. Vamos a ver a dónde va. Parece que va a proteger las granadas. Sí, efectivamente va a proteger las granadas y este, y pues lo está haciendo muy bien. Pero los chicos de DHF hacen un cruce también bastante, bastante bueno. Así es que ya toma las granadas y no las pudieron cubrir los chicos de DHF. Y pues bueno, ahí está la primer baja, yo creo, sí, sí, yo creo. No, mató a su propio compañero. Bueno, pues GG. Esas granadas no sirvieron de mucho y tampoco hubo buena comunicación. No hubieron buenos call-out, pero muy bien lo hace este chico de Strokes. Sin embargo, ya tomaron la Retro Lancer y Federic, eh, Fer, Fer, Ferbic, perdón, acaba de derribar a Daimons y a Strokes. Lo hace muy bien, vamos a verlo. Qué bien le hace una, por ahí una, un latigazo a este chico. Lo baja muy bien, pero también lo está cubriendo su amigo. Vamos a verlo. Este chico de Mushroom. Uy, ¿qué hizo este chico? Qué mal, Strokes mató a su propio compañero, no lo puedo creer. Pero bueno, la saca porque si no hubiese sido lamentable lo que hubiéramos visto. Los chicos de hombres elegantes troleándose a sí mismo y acaba de hacer un friendly fire. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir, gente? Pues bueno, vamos a ver al MVP de la partida que es Strokes. Vamos a verlo. Vamos a ver Strokes, a ver qué es lo que, qué es lo que hace, qué es lo que tiene. Va a tomar, ya, no, no tomó las ganas. Yo pensé que iba a tomar las, este, las de choque. No lo hace así, sin embargo, se queda fuera del taller cubriendo. Reus ya está cubriendo el arma de mapa. Le avientan una, un humo táctico bastante bueno, creo yo. Bueno, Damon ya hace la primera baja, pero, pero Sucsions, este, ya empata. Y bueno, este, Perk ya tiene una ventaja, pero muy bien Strokes que le llega por detrás a Perk. Y lo deja, lo deja tocadísimo. Sin embargo, qué buena baja hace Strokes en, este, en contra de Quiero Yo. Qué nombre es tan chistoso. Y pues bueno, va a cruzar con su Lancer. Y muy bien le está dando apoyo a Strokes. Porque están rodeando muy bien a este, este jugador que tienen ahí en la parte de granadas. Muy bien lo hace. Y yo creo que ya con esto ganan la segunda partida. Qué bien lo está haciendo hombres elegantes. Ahora sí que lo están haciendo bien con todo. Así es que esperemos que les vaya bastante, bastante bien. Así es que bueno, pues vamos a empezar. Y este, y pues vamos a ver qué tal les va. Ahora, vamos a ver esto chicos. Strokes está otra vez en primer lugar. Y del otro lado está nuestro amigo Perk. Pero lleva solamente una baja. Así es que no tiene el puesto de MVP todavía. Vamos a ver, vamos a ver qué rollo. Este, esperemos que se apuren. Que vayan, este, a, a cuidar lo que es el arma de mapa. Ya están, eh, cuidando muy bien. Quiero Yo, este, ya acaba de matar Strokes. Y pues, muy bien lo, perdón, a este, a Perk. Muy bien Strokes acaba de matar a este, va a ser, perdón, va a ser la, la, la cobertura directamente a lo que son las granadas de, de choque. Persigue a este chico, pero no le da muy bien. Vamos a ver si hace un rebote muy bueno en esa pared. Lo alcanza a bajar muy bien. Strokes, Strokes, ya, ya mata a Illuminati. Y queda contra, uy, que, que buena, que buena Nasher por parte de Quiero Yo. Y ya se puso esto muerte súbita. Así es que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entre estos dos jugadores. Reus tiene, me parece, que la Embar. Sí, tiene la Embar. Y muy bien, ya hace una, una, una granada táctica de humo bastante efectiva. Y, pues, no creo que se le quiera animar a ir a este chico de Quiero Yo por, por este, la cuestión de la Embar. Así es que vamos a ver qué es lo que decide. Uy, le tira a través del muro por ahí. Saca la escopeta sospechosamente y le alcanza a dar unos toquecitos de fostas para calentarle ese trasero a Anya. Anya agarra la Snoop Pistol intentando hacer de las suyas darle en la cabeza. Lástima que esto ya no funciona tanto como en Gears of War 3. Nuestro chico de Quiero Yo ya tiene cargador activo, listo como para atacar. Pero no van a hacer nada. Se van a portar muy, muy miedositos los dos. Y seguramente cuando falten dos segundos ya van a salir muy machos los dos. Pero esto no le beneficia a ninguno ya que se da el primer empate de la noche, gente. Así es que, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Este, vamos a esperar a ver qué show. Y, pues, pues ojalá que, que, que los chicos de, de, de DHF entiendan que no están para empatar. Porque van perdiendo y empezar la liga con un empate, la verdad, no es nada bueno para ellos dos. Porque cualquiera de los dos que saque el tres puntos es más que ellos y ya no les alcanzaría para pasar. Pero bueno, esas son cosas de ellas. Stroke por lo pronto sigue en MVP. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Deimos está cubriendo muy bien las granadas. Este Torx ya mató a Quiero Yo. Reus ya mató a Illuminati. Ya son cuatro, cinco contra tres. Muy bien hecho. Está cruzando Stroke. Ya acaba de cruzar muy bien a Per que lo toma Torx. Y, pues, bueno, ya están haciéndolo muy bien. Ya nada más quedan dos chicos en modo evasión. Vamos a verlo. Ya Summon, sin embargo, Summon ya, este, no, perdón, Sunxion. ¿Qué nombrecito se ponen, gente? Ya tomó, este, a un contrincante. Vamos a ver si puede hacer. Uy, no. Se mete muy mal y este chico Korks lo deja inválido. Se queda sin piernas este muñequito. Así es que ya tenemos aquí el 3 a 0. Muy bien jugado por estos chicos de hombres elegantes que están demostrando lo que traen. Lo que traen jugando y por qué llegaron a cuartos de final la vez pasada. Así es que, pues, bueno, vamos a ver qué sigue para ellos. Lo están haciendo bastante bien. Vamos a ver Stroke otra vez. Reus toma la granada de choque. Vamos a ver si puede hacer algo. Ya se meten dos al taller por la parte del centro. Sería bastante bueno que pudieran aventar por ahí esa granada de choque, pero no lo pensaron así. Vamos a ver si Stroke no se equivoca porque Perk ya hace la primera baja. Sin embargo, Damon ya mata a Perk y ya se quedan 4 a 4. Van muy empatados. Pero bueno, mira, ya se le están metiendo a este chico y ojalá que este chico pueda hacerles la baja. ¿Les va a llegar por atrás? No, que mal le apuntó. Sin embargo, sí le alcanza a dar. Pero lo mata y lo alcanzan a derribar. Y con esto ya se ponen 3 a 2. Y ya está en desventaja los equipos. El equipo de hombres elegantes va a tomar seguramente la Embar. Porque, pues, como que lo dejaron ahí. Y bueno, quiero yo. Ya derribó a este chico del penúltimo que nos quedaba. Queda Damon en modo evasión contra muchas Lancers. Y vamos a ver si no cae. No, no cae. Hace una... No hizo una bala activa. Pero bueno. Vamos a ver si puede hacer algo. Uy, qué bien lo hace. Hice una recta. Pero no le alcanzó a dar. Vamos a ver si aquí le puede dar. No le da. Qué mala puntería. Pero mejor puntería tiene Fairbik. Porque él sí le da muy bien. Y con esto ya sacan la ronda de la honra. Y vamos a ver si esto sigue así, gente. Así es que, bueno. Pues vamos a esperar. Vamos a esperar ahorita. Así es que, pues bueno. Vamos a empezar. Vamos a ver qué show. Y vamos a ver al MVP, chicos. Que sigue siendo, al parecer, Stroke. Sigue siendo el MVP de la partida. Sí, efectivamente. Del otro lado está Quiero Yo. Pero vamos a ver dónde anda. Este Quiero Yo es el último respawn. Vamos a ver qué es lo que hace Quiero Yo. Este sube. Va por la parte de arriba. Va al bajonazo. Tirándole a este chico de Torx. Pero Torx se le avienta muy bien. Intenta hacer unas rectas bastante inefectivas. No le da. Hace gala de su mala puntería. Y todavía se le atora el arma. Pero bueno. Tiene mareado a este chico. Porque no le alcanza a dar. No le pega ni una. Ya le pegaron entre dos. Ahora sí. Muy bien. Quiero Yo. Se acaba de llevar a Mushroom. Y pues Walbuncea bastante bien. Y se quiere llevar a otro. No le da. Qué bien lo hace. Se lo llevó muy bien. Además de que se movió estupendamente bien. Pero ya lo tocan con el Sniper. Lo dejan tocadísimo. Y Daimons está apretando. Intentando hacer algo. Pero muy bien lo hace Daimons. Porque no deja lucir a este chico. Y ya se pone esto. Cuatro a uno. Cuatro a uno gente. Así es que ustedes dirán. Sí. Estos chicos de hombres elegantes. No le están dando con todo. Y Strokes está manteniendo. Pues el MVP de su equipo. Dándole un muy buen carry. A todos sus compañeros. Así es que este. Pues vamos a esperar. A ver qué show. Y pues vamos a verlo otra vez. Strokes va muy bien. Sin embargo perdió un poquito de tiempo. Metiéndose ahí. Por el taller del respawn. Así es que vamos a ver. Qué es lo que decide hacer. Qué buena granada de choque. Ahora sí la pensaron bien. Para que no los crucen. Sin embargo por ahí. Ya están atacando a Daimons. Illuminati ya tiene. Este. Monstrum ya hace la primera baja. Consumptions. Ya tienen la primera baja. Quiero yo. Ya mató a Torx. Y bueno por ahí. Se les cuela uno por la ventana. Qué bien lo hace. Se les peló literalmente. Ay no. Se metió entre muchos. Ya nada más queda este chico. De quiero yo. En modo evasión. Vamos a ver si puede hacer algo. Se mueve muy bonito. Pero no le alcanza. Porque Reus. Lo recibe. Y este. Y pues bueno. Ya con esto. Se acaba de llevar a la bolsa. El primer 5-1. Así es que pues bueno. Vamos a ver. Qué resulta de esto. Ya con este. Con. Con la. Con esta. Con esta victoria. Ya se pone a la cabeza. Vamos a ver la tabla rápidamente. Y pues este. Vamos a ponerlo. 5-1. Y pues con esto. Los chicos de hombres elegantes. Se van temporalmente. A la primera posición. Así es que. Lo están haciendo. Bastante bien. Y los chicos de DHS. DHS. Se van temporalmente. A la última posición. Así es que gente de YouTube. Like y favoritos. Vámonos. Adiós. Bye bye.